Estoy tan enamorada, me parece mentira Se viene lo nuevo de Chiara de la Osa, Tan Enamorada Este 22 de septiembre es el lanzamiento de su nueva canción La artista ribereña muestra su faceta más romántica Chiara de la Osa rodó el video musical en el municipio de Monpox Y sin perder sus raíces ribereñas, fusionan esta entrega Ritmos autóctonos de nuestra región con algo más urbano Una letra apasionada y sincera que llegará a los corazones de todos los barranqueños En el mes de amor y amistad Estoy tan enamorada, me parece mentira lo que estoy viviendo Es tan puro y sincero que te lo doy todo, me siento en un sueño Solo espero el momentico en el que estamos juntitos pa' verte sonriendo Tú me llenas, me fascinas y así me hables otro idioma Papá, mi eres perfecto Uff, ah